Ya no sé ni en qué ciudad estoy, pero cobro en todos lados Moneymaker Me sigo colando en el club, en el metro, en el... Moneymaker ¿Quién eres pa' tirarme a mí? Tate quieto, parado, moneymaker De luna a domingo, ring, ring, siempre estoy ocupado, moneymaker Tantos porcientos, pagar hacienda, tengo un negocio, me va de perlas Tú no me conoces, así que no me ofendas, yo soy de familia, de llevar las riendas Tú no sabes de esto, tú eres una moderna, te comen el culo por lo que hay entre tus piernas No sabes de mí, por eso nunca acierta, no sabes de mí, así que se lo inventa Ya no sé ni en qué ciudad estoy, pero cobro en todos lados Moneymaker Me sigo colando en el club, en el metro, en el... Moneymaker ¿Quién eres pa' tirarme a mí? Tate quieto, parado, moneymaker De luna a domingo, ring, ring, siempre estoy ocupado, moneymaker No confío en nadie, si no en mi familia, hablan esos perros, los mata la envidia Yo sí gano mucho y eso te fastidia, me habla hasta tu shorty, menuda putilla Te dije que lo iba a conseguir, ¿lo recuerdas? Yo compré un anillo, mira cómo brilla Esos raperillos te venden la mierda, hablan de que follan pero solo son chiquillos Te han vendido la moto y la bicicleta, todos escondidos bajo la careta Y ahora gano mucho y eso era mi meta No me creo famoso ni me creo profeta Loco es que la boca te huele a mofeta, yo solo quiero un piso y cuatro petas No volver a trabajar a jornada completa, ahora soy yo el jefe, ahora soy la empresa Ya no sé ni en qué ciudad estoy, pero cobro en todos lados, moneymaker Me sigo colando en el club, en el metro, en el aire, moneymaker ¿Quién eres pa' tirarme a mí? Tate quieto, parado, moneymaker De luna a domingo, ring, ring, siempre estoy ocupado, moneymaker Gracias por ver el video